Con un nuevo video para el canal esta vez de minecraft pues como ya saben que yo no hice el especial de navidad pues ahora ya se que es muy tarde pero bueno aquí les voy a traer el texture pack de navidad de minecraft y pues se los dejaré en la descripción espero que les guste el coso y también les dejaré una casa y un mapita que les voy a hacer por ahí con esa cosa y bueno así que vamos con la review vamos con la introducción xd a ver vamos bueno lo primero que les voy a mostrar sería toda la casa esta la casa esta muy bien hecha es que miren los bloques la han cambiado demasiado los han cambiado pero horrible acá es el mundo del escalero del mundo inferior o sea la han cambiado demasiado cambiaron la palanca dios cambiaron todo cambiaron hasta la palanca torcha de redstone y todo mejor dicho cambiaron todo o sea no dejaron nada nada sin cambiar cambiaron también la dinamita o mejor dicho excepto excepto el arco excepto el arco no lo han cambiado del arco lo han niño aunque esti que индias así bueno como desde esa la pista ya no mole bien los huevos y galpado no merfa bueno ahora ha llegado más con estoy com tourismH bueno ahora sí... ya vamos con esto es que yo quiero ver cómo es que ya todos ugh y Future... much bueno las puertas no 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 cambia mucho pero si cambia qué es esto. Rozongo sao Yo ya lo que carbón !c había que cambiado todo!! excepto la cámara no family, la cámara no cambió ni nada bueno pues vamos a ver si con la cosa esta con la review y todo eso a ver a ver a ver también dejare un texto pack un texto pack que tengo por ahi ve si el shader si el otro que seria a atención atención si no quieren que haga pues si no quieren que haga después les digo se lo recomiendo que vayan rápido a la descripción y se anoten a la a la a la esa vaina como es que se le dice bueno a la rápido y descargense eso si no quieren después de esta casa entonces vamos a ver bueno aquí como ves estamos viendo todavía las cosas creo que todavía tenemos chicas bueno acá estan las mesas todo bonito a lo cual cambio muchas las palancas y todo cambio todo esta hermosa esta hermoso bueno bueno este es el primer mapa que les quería mostrar que no se le ha mostrado todo la cabeza no cambia mucho que lejos se puede salir esta si ok no se puede ya la dejamos asi ok bueno pues como ven acá este es el cuarto ya te cambio todo osea es que esta super hermoso esta cosa bueno y aca esta la mesa de encantamientos osea la mesa de encantamientos también cambio mucho también las trampas ha cambiado mucho esta super hermoso yo a ustedes se lo recomendaría que se lo descarguen esta hermosisimo este texture pack bueno y ahora vamos con el mapa que les quería mostrar asi que andando al mapa y pues bueno chicos estamos aqui en el mapa en el mapa de buscandome familiar que seria un mapa que me cree para ustedes que esta super hermoso luces y aca pues las luces estan aca y eso es yo se que si lo quieren prender ida pues no entonces aca esta todo esta muy cambiado esta los carteles esta las puertas de hierro es que es hermoso bueno bueno las luces de aleta no estan encendidas pero dice que horas seran si me parecen estas cosas cortadas no se porque espera que esta de noche aunque no esta de noche pero bueno a quien le importa miren como tambien como ha cambiado la barra la barra de experiencia dice iré a despertar a mi primo ok si dice el narrador el primo esta en el cuarto vea perdon el primo el primo esta en el cuarto si ya se sabe bueno espera entonces dice encuentra la llave que esta en esta misma habitacion ya acuerdense si lo quieren spoiler pues entonces vayanse a la descripción y lo descargan rapido bueno vamos a ver pues si lo quieren ver pues si ya es bajo su cuestion que si lo quieren ver ya es bajo su su propia decisión que si lo quieren ver y miren como ha cambiado los cofres ah ha cambiado muchísimo muchísimo esperen esperen la palanca 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 lul mira como cambio lool cambio demasiado todo lool 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 tu que es esto eh pues dice primo ayuda ayuda esta pidiendo ayuda del primo dice el narrador que escucha el sonido y decide ir ahi pero antes que todos son muy tramposos porfavor no vayan a romper nada excepto en esa... en esa parte porfavor no romp no rompas nada y diviértete pues solo esa parte la pueden romper eh Porque yo soy el creador y lo puedo decir, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver LOL, es que miren cómo cambia LOL, 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 LOL Mira, las llamitas, qué bonitas Mira Joder, joder LOL, la lava, la lava La lava está súper hermosa La lava está hermosísima LOL, eso está muy bueno Mira, 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 mira Ey, ey, tú, ey Sí, el zombie, el zombie Eh, eh, qué pasó, qué pasó LOL LOL, LOL LOL, 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 LOL Está re hermoso Mira, eso es diamante, ¿no? Eso no es diamante, sí ¿Qué carajo es esto? Bueno, no sé, estoy a averiguar En el tesor pack Bueno, dice acá Eh, ¿qué? ¿Dónde estoy? Eh, dice, eh, Ruco, o sea yo Eh, cuidado, cuidado, sigue las lámparas En el cofre hay espadas y armaduras opcional, sí Porque si ustedes quieren, pues lo pueden tener Y si no, pues no Ok, acá aparece con todas estas cositas, ¿no? Se la ponen acá, si quieren Tan, tan, tan Y lo veo a Super Santa Claus Acá en plan, yo no sé Eh, acá no lo veo a Super Santa Claus Bueno A ver, LOL A ver A ver, yo creo que Yo creo que se vería con la No sé con nada Bueno, vamos a ver Y ese tipo se ve re cool O sea, ya no es un zombie, ¿cierto? Si no que Es un como No sé Es como Se ve como Santa Claus normal Y esto, y eso no, y eso no cambiaron de nada, ¿no? Quiero decir, vaya putos Bueno, dice que Espera, espera, espera LOL Mierda Déjenme pasar No, no me peguen No me casquen acá No me vengan a romper las pelotas ustedes de acá Ok, dice Pista Encuentra la palanca Ah, qué pista más sensual Vamos a buscar la palanca que está por acá Ok Ok, por acá ya se van ustedes Y dice Creador XX Ruco Ok Dice Primo, gracias por rescatarme Tú Primo Listo, y acá ya se van ustedes Tan, tan, tan El Lolo Bien tranquilos Si quieren ya les dan like Al canal Bueno, vamos a dejar ya todo esto por allí Y al de una les vengo diciendo que No sé, es que tengo una moquera No sé, no tengo de culpa mía Que les vengo a decir que Si voy a subir el tercer capítulo Y el segundo también Que ya los tengo listos Pero El tercer capítulo ya se los dije en un video Que lo iba a eliminar Y toda la mamada Porque pues Aparece un error No me interesa Yo lo voy a subir desde la parte de lo que llevo Porque yo tampoco voy a dejar Esa, 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 esa increíble serie Con la cual a mi me ha gustado La serie está muy buena Y pues con, por qué perderla, ¿no? Entonces vamos a, vamos a, vamos a, yo voy a colocar la serie Y todo Para poder que sigamos con todo eso Pues lo voy a llevar desde, desde donde voy Y pues entonces vamos a ver Que puede pasar A ver A ver Vámonos Y pues a ver Ya si quiere Les dejo todo esto Les dejo los dos mapas Les dejo los dos mapitas Y les dejo Y les dejo el texto pack Y todas las cosas, ¿no? Bueno Y bueno Acá está Con esta residente Y perdóname dos Espero que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!